Bueno, aquí estoy, me colé en tu camerino, chiquis. Gracias por dejarnos entrar, gracias por dejarnos vivir este proceso contigo. Ya como te preparas justo antes de salir, ¿cuál es tu ritual? Ahorita siempre me gusta así como pasar palo santo, para que la energía todo se balance, tomo unos cinco minutitos antes de subir y calladita, medito un poquito, le digo a mi mamá y a Dios que me den esa fortaleza que necesito. Y nada, lo último que digo, ¿sabes qué? Al fin del día, esto es para divertirme y para que ellos se diviertan. Si yo me estoy divirtiendo, también el público, así que lo único que hago, digo, ok, usa. ¿Estás en las redes sociales justo antes o te desconecta totalmente este día? Me desconecto. Sí estuve, ahorita cuando estábamos terminando el maquillaje, estuve un poquito para, hablé un poquito ahí con mi gente, pues porque hoy también salió el disco, pero sí me desconecto. Es mejor desconectarme y enfocarme en esto y repasar el show, porque siempre soy así como muy perfeccionista. Que eso te iba a decir, yo te vi en el escenario, mi amor, empoderada. Y tú eres súper perfeccionista, ¿verdad? Sí, hago lo posible también de no ser tan exigente, pero es que es mi show, nos costó mucho trabajo para llegar a este punto. Tengo muy buen equipo, pero yo soy la que les digo, esta es mi visión y la verdad me respetan mucho y yo a ellos, pero sí me gusta que salgan las cosas, pues bien. Yo sé que es el primer show y siempre van a salir cosas de aquí. Quizás ustedes no se van a dar cuenta, pero yo sí, pero eso es pues parte de crecer y de mejorar el show. Claro que sí. ¿Qué no puedo faltar aquí en el Camerino de Chiquis, justo en un día como hoy? En un día como hoy, agua. Agua, mucha agua. Tengo que hidratarme, tengo que estar bien. Tacos también, por supuesto que sí, tacos. Sí comes, sí comes un día como hoy. No, la verdad que no he comido mucho hoy. Me comí una banana, me comí un plátano, me comí un plátano, me comí una ensaladita con pollo asado y mucha agua y también mis electrolytes. Ok. Electro, ¿cómo? Electrolitos. Exacto, tú sabes, Clary, tú sabes. Y pues si nomás eso, ¿y qué más? Agua. Agua. Más que nada, agua, que de hecho aquí están mis electrolytes, me voy a tomar un poquito. Tómate un poquito mientras yo te pregunto, tip de belleza, de piel, ¿por qué tú tienes esa piel tan linda? ¿Cuál es el truco primario? Descansar. Descansar. Es importante descansar, dormir mis ocho horas. Hoy hice ejercicio, siento que cuando sudo, como que eso también me da otro glow, me da como energía. Y también mucha agua y también pues obviamente mis productos de Bifloles, que son de mi cuidado de piel. No es por vender, se lo sé, pero sí son muy buenos. No puedo estar sin esto. Y también el bloqueador solar es importante. Es muy importante. A ver, ¿y el vestuario? ¿El vestuario en qué te inspiraste? Cuéntame, obviamente, aparte de diamantes. Yo quería que los colores, vamos a tener un color pop. Ahorita no lo tengo aquí, pero va a ser azul. Y toda esta gira va a ser blanco con diamantes y plateado. Y pues aquí nunca puede faltar el logo, la abejita. Y acá tengo otra que, esto es un número. ¡Ay, qué bello! Diamante. No sé exactamente cuál me voy a poner hoy, pero sí les voy a enseñar aquí, les voy a dar la exclusiva, que nadie ha visto esto. O sea, que te vas a poner un outfit por concierto. Sí, y van a ser, me voy a cambiar dos veces durante el show. Así que hice... ¿Cuál será que vas a elegir hoy? Pues no sé, hay muchos, hay muchos aquí. Y ya se llevaron unos allá al quick change, así que quería así como, esto se trata de brillar, de esa luz interior, y pues eso, la luz interior sale hacia afuera para brillar, pues. Amén, tú fuiste parte del diseño, te involucraste. Ay, sí, sí. También soy muy así, que me gusta, pues. Más que nada quiero sentirme cómoda en el escenario, pero también sexy, pero sentirme cómoda. Para mí eso es lo más importante, así que yo estuve ahí en todos los detallitos. Ay, bueno, y ya te vas a terminar de arreglar, ¿verdad? Sí, ya me voy a cambiar ahorita. Listo, te voy a dar tu espacio, voy a salir, te espero allá afuera. Qué linda. Ya para acompañarte ya al backstage. Ok, va, bueno. Thank you, hermosa. Vamos a saludar, babe. Vente, vente. Vente, mira quién está por aquí. Sí, va, mi propio video, también es otra exclusiva. Otra exclusiva. Otra exclusiva. A ver, mi prometido que él es muy, este, él le encanta ser detrás de las de las, detrás de cámaras a my love. Detrás, no enfrentés. No enfrentés. ¿Cómo te sientes hacer cosas juntos? Aparte, obviamente, de tener una hermosa relación. Me encanta, me encanta trabajar juntos y we make magic. Ajá, también, me encuentro la magia. Y mientras tú estallaba, yo lo observaba mirándote con mucha admiración. Admiras mucho a tu pareja Cuando la ves, ¿qué sientes? Enamorado Enamorado ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ay tú, chica! Yo la verdad me encanta verlo ahí Saber que está conmigo Lo bueno es que no tuvo que trabajar él Hoy es jueves, así que Dije, ay, ojalá Sí, y pues Danny Weiss, me encanta tenerlo aquí Me encanta tenerlo y tener su apoyo Y también me toma fotos De hecho, los videos que van a ver en el concierto hoy Él los tomó, él dirigió todo eso También la portada del disco Él tomó la foto Así que Indiana tiene mucha razón Y cómo es trabajar juntos Es divertido, ¿no? Nos divertimos O sea, ya ¿Estoy bossy? No Yo le hago caso a él Él es el jefe Yo soy el jefe en los fotos Bueno, esta bella reina No creo que se deje Bueno, ahí los voy a dejar Para que terminen de darse el amor que necesitan Y que tú prepararte Te espero allá afuera Ok, gracias, bella hermosa Thank you ¡Suscríbete al canal!